qué tal vamos a checar una pantalla elgi que son las fallas más comunes que le salen una es el wifi que siempre se les apaga entonces le da uno en red en red en conexión wifi y ya salen ahí las redes si aparecen las redes pues que sí que está funcionando bien otra cosa si ya se le apagó a tu televisión el wifi la puedes conectar por directamente por cable lan de hecho te va a agarrar mejor mejor velocidad y no se te va a trabar ahora si ya ni por lan lo que puedes hacer es conectarla con un aparato roku el aparato roku la cuenta es aquí en méxico en alrededor de 50 dólares a veces los agarras en promoción hasta en 35 o 40 dólares 800 pesos mil pesos y te sale mucho mejor que llevar a reparar porque si la llegas a reparar te saldría en alrededor de 1500 1800 pesos arreglar esa pieza cita y la verdad se te va a desbaratar a lo mucho te va a durar 6 8 meses y con el aparato xiaomi o con un roku pues te va a durar definitivamente se puede actualizar va a agarrar aplicaciones como el disney el hbo te va a agarrar este aplicaciones como el amazon el bling que son aplicaciones que aquí en méxico utilizan mucho otra cosa que siempre les pasa es la pantalla que la pantalla siempre se pone de diferentes colores empiezan a ver manchas oscuras o se empieza a ver la pantalla morada entonces te vas a youtube buscas un vídeo que se llame pantalla colores y te va cambiando los ciclos colores le pones en pantalla blanca también y vas viendo si tiene algún defecto a la pantalla esta pantalla no tiene ningún defecto está en perfectas condiciones otra cosa que también te recomiendo que si le checas si vas a comprar usado es que le cheques por la parte de atrás los tornillos para que así está hubo si estuvo ya reparada desarmada modelos que no te recomiendo comprar modelo 2017 2016 que sean 4k está siempre las pantallas se ponen en color morado y te empiezan a fallar mucho de eso entonces también los leds los leches les apagan normalmente entonces si tienes pantalla el jean al esa prueba si ya se desbarató de lo que la antena wifi te recomiendo que no la repares porque se vuelve a desbaratar mejor consigue un roku o un aparato amazon file o un xiaomi stick y esos te van a funcionar mejor te van a dar mejor mayor velocidad de ram así que te conviene más